El alcalde ha anunciado el desbloqueo del proyecto previsto para la plaza de Telegrafía Sin Hilos. Bruno García ha informado sobre la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía favorable al ayuntamiento en el conflicto planteado con la empresa adjudicataria de las obras que ha mantenido la iniciativa bloqueada durante tres años. Un proyecto que incluye un parque saludable y pistas para la práctica deportiva de parkour, calistenia, baloncesto o skate. El alcalde ha anunciado que los trabajos se licitarán lo antes posible pero haciendo antes una actualización del proyecto para mejorarlo. Inicialmente contaba con un presupuesto de 820.000 euros que podrá ser aumentado. Se adjudicó una obra para Telegrafía Sin Hilos para hacer una serie de actuaciones deportivas y la realidad es que no se pudieron ejecutar, esa situación se ha querido resolver y por fin ya podemos decir que se ha resuelto. Entre otros asuntos de la gestión municipal el ayuntamiento a través de la Junta de Gobierno ha aprobado este viernes la instalación de una pasarela en el interior del espacio entre catedrales y sobre los restos funerarios fenicios para facilitar a los visitantes su visión in situ y no limitarla a la zona exterior. Un proyecto que contará con una inversión de 47.124 euros y se suma a las tareas de limpieza y reparación que se están ejecutando ya en este espacio. También el proyecto va integrado todo lo que es la luminaria, la pasarela y hay también un mecanismo que se ha previsto para que se vea monumentos funerarios incluso desde fuera pero como por dentro será la primera vez. Ya se está limpiando, se sacó el contrato anterior por todo lo que eran los restos arqueológicos y todo lo que era el interior de entre catedrales, también la colocación de lo que son los cristales de la parte superior, que se iban ahora, es cierto que el mantenimiento está trabajando y está terminando lo que era la de sentamiento y mantenimiento pero también se van a colocar los cristales y bueno, pues esperamos tener todo eso en un breve espacio. Destacar también la aprobación del proyecto para la producción de energía solar, para el autoconsumo en el Palacio de Congresos con un presupuesto que roza los 51.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La junta de gobierno local ha autorizado además dos obras de aguas de Cádiz, una de ellas para eliminar el vertido al mar de la fuente y la cascada de los patos del parque genovés y conectarlo a la red de saneamiento con una inversión cercana a los 11.500 euros. La otra actuación de la empresa municipal consistirá en la construcción de nuevos registros en el colector de aguas fecales de la avenida del Guadalquivir por un importe de 119.000 euros, una intervención que aportará tres nuevos pozos de registro y cuatro arquetas con el objetivo de evitar atascos y facilitar las tareas de mantenimiento. En cuanto a personal, destacarles que la junta de gobierno del ayuntamiento ha aprobado las bases para la creación de 16 nuevas plazas de empleo público.